Son 5, sea A 2,7, B 2,5, 3, A 2,7 y C 9,6 y D los vértices consecutivos de un paralelogramo. Se pide calcular coordenadas D, comprobar que es un rectángulo, comprobar que es un rectángulo. Tiene que ir igual, también empujar, 2,7, 5,3, 9,6. Vamos a ver. Es decir, calcule R, calculamos D. Vamos a ver, calculamos D. Buscando el punto que formen los integrados con A y C. ¿Cómo? ¿No? Como eso me ocurre. Que sea un paralelogramo. O que sea paralelo a B. Esto tiene que ser así. Va o menos. ¿Vale? Si yo hago el punto medio de A y C, el punto simétrico de este respecto a este me tiene que dar. Yo lo voy a hacer. Pero bueno, voy a calcular el punto medio de A. Medio de A sería 2 más 9 partido de 2. 6 más 7 partido de 2. 11 medio. Y ahora voy a hacer simétrico de B respecto a E, B, A, C. Que sería 5 más X partido de 2 tiene que ser 11 medio. Y 3 más Y partido de 2 tiene que ser 13 medio. Y sale que aquí es 6 y E y 6 y 5. ¿Vale? Más o menos lo veo. Casi lo clavo de la línea. Ahora dice, ¿qué es buscar? ¿Simétrico de B o B? Simétrico de B porque este está justo medio de A. Y ahora comprobar que es un rectángulo. No, no es un cuadrado. No, primero que es un rectángulo lo compara. ¿Cómo comprobar que es un rectángulo? Voy a ver si A es perpendicular a C. Porque todo sea... ¿A es perpendicular a C? No, AB, vector AB, sería B menos A. 3 menos 4. Y el vector BC sería C menos B. 4, 3. Fíjate que si hago el producto a escalar me da 0. Eso quiere decir que son perpendiculares. ¿Vieron? Pues si son perpendiculares es que este es perpendicular a este. Tiene que ser un rectángulo. Y ahora para que sea un cuadrado, este tiene que ser para que este. Que los módulos sean todos iguales. Ah, ah. Entonces A ver, el módulo es igual también. Hacer un módulo de todos. Acabó. No, de todos los cuadrados pasamos.